No me olvidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No me quites alas a la libertad Porque ya he empezado a levantar el vuelo No me olvidas más de lo que puedo dar Tengo en manos la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso los dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas, tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo abundar Y yo te seguiré De donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que beso, soy nada más que vida Que he cogido en mi cuerpo para descansar Y seguirá mi camino alguno de estos días Yo prefiero darme tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte, para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas, tengo corazón Eso para estudios Y estoy todo Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo abundar Y yo te seguiré No te vayas tú y me quedaré a tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso a mi melancolía Algunos días es más fácil sonreír Pero este no es uno de aquellos días Y yo te seguiré donde vayas tú Y me enterraré a tu lado ¡Feliz cumpleaños para nuestra amiga! Mi Rosita Bella, como decimos hacer Con mucho cariño, mucho amor en este tema Dedicado para usted Donde quiera que esté, que nos escuchen Siempre hay alguien a tu lado Un ser querido, una más, paz Principalmente Dios por sobre todo en nuestro corazón Dios los bendiga